La idea de hoy es hacer una historia breve, mínima, de nuestro sello mayor, el logo de la uva. Entonces, antes de adentrarnos en los detalles, yo necesito hacer jugar dos palabras. La palabra sello. Sello es una palabra que viene de los romanos, donde ellos ponen en el anillo el sello de la firma. Ese sello, en bajo relieve, también se inscribe como monumento público y recordatorio en las esquinas, con un pequeño bajo relieve y una insignia que dice en latín, la fecha, lo a conmemorar. En la Edad Media, esos sellos constituían la identidad. Y como la gente no sabía leer y escribir, el sello del anillo iba grabado en lacre o en tinta y el sello era la firma. En el renacimiento, con la imprenta, el pequeño sello empieza a cobrar un relieve de pancarta, de póster, una emblemata, emblema. O sea que tenemos dos palabras, sello y emblema. La palabra emblema tiene el prefijo em, empatía. Em es un símbolo compartido. La palabra emblema tiene alegorías, significaciones y escrituras. Generalmente arriba una y abajo en latín, un autoritas, y está hecha para publicitar. De manera tal que en la época de Hobbes, ahora les voy a mostrar emblematas, la gente se entera de ciertos conceptos compactados, contracturados en la emblemata. La emblemata tiene una parte de imagen alegórica y otra parte de escritura. Entonces esto quiere decir que cada detalle significa, como en los cuadros del Bosco, alguna cosa. Emblema es algo que representa y significa, en este caso, una institución. Entonces entre la oscilación, entre sello y emblemata, vamos a ir situando el logo de la uva, que es una construcción de De la Cárcoba del 24. Para esto, y antes de entrar en detalle, me gustaría comparar un cuadro de De la Cárcoba de 1898, que se llama Sin Pan y Sin Trabajo, que está en nuestro Museo Histórico Nacional, donde se ve a los inmigrantes mirando flacos desesperados por la ventana. Si uno compara, para hacer un ejercicio comparativo, entre este cuadro del conservadorismo, la inmigración paupérrima en el puerto de Buenos Aires, y el logo de la uva, hay un cambio estridente en paisaje político, de un paisaje conservador, a un florecimiento de la democracia ampliada de la década del 20. Veamos. En el cuadro lo que se ve es un hombre y una mujer, adentro de un lugar pobre. La mujer está como tendida de falleciente, de hambre, teniendo en sus manos un bebé que apenas puede amamantar. El hombre, en cambio, está parado, casi parado, abalanzándose casi a la ventana. Observemos las manos, un puño crispado y un puño golpeando. Observemos la posición del cuerpo, abalanzándose en protesta, en violencia, en furia y en disentimiento hacia lo que ve afuera. ¿Qué verá afuera? La represión de una escena política. ¿Qué verá afuera? El hambre, la intemperie. Observemos la silla de este cuadro. La silla de este cuadro está prácticamente volcada. Es decir, está levantándose y casi tirando la silla para atrás. Vamos ahora al logo de la uva. En el logo de la uva aparece una mujer firme, sentada. Y acá voy a hacer una paréntesis de la palabra sentada, siedi, silla. En romano es dar sede, sentada, ni tirada ni abalanzada. Balanzada, sentada. Sin embargo, si uno ve los piecesillos de la mujer, ven que hay una cierta actitud, un cierto posicionamiento, de una intencionalidad hacia algo. Estoy describiendo su cuerpo. En la universidad, la sede romana es cátedra, que en griego quiere decir silla, está sentada. Veamos, explotando más la palabra sentada, sede, vamos a la palabra situada. Porque yo estoy sabiendo ahora quién es ella, no es Atenea, porque no está la lechucita, aunque algo de diosa guerrera estratega tiene, porque, bueno, no es Atenea tampoco, es Eres con la espiguita. Yo sé quién es ella. Ella tiene en el brazo izquierdo el escudo nacional. Está situada en el izquierdo. Y el derecho, y el derecho ella está pensando. Se sostiene el mentón. Y está, igual que en el cuadro original de De la Cárcoba, mirando, pero no hacia afuera, hacia el futuro. De paso, miremos el regazo. ¿Qué tiene en el regazo? Un libro abierto. Vamos ahora a lo que dice el emblemata. Arriba dice Universidad de Buenos Aires. Y abajo dice Argentum Virtus. Es virtud argentina. Robus et Estudium. La palabra robust viene de roble, de robusto, de firmeza. Robusta es ella. Bien situada, con el escudo y mirando al futuro. Las hojitas de roble se ven hornando el círculo de la emblemata. Son hojitas de roble y quizá de laurel. El de Ariadna y Apolo, con el cual la gente se laura. Empeño, trabajo, estudio y también logro. ¿Por qué no? ¿Quién es ella? ¿Es la argentina? Vamos de vuelta a lo que dice el emblemata abajo. Argentum Virtus. No es argentina. Es virtud argentina. Firmeza en sostener una actitud. ¿En qué? En el estudio. ¿Y el estudio? Y el estudio no vemos a la uva tragándose el libro. Vemos a la uva pensando, mirando el futuro y con el libro en la falda. Y antes de esto, en una carta que el rector le manda al decano de medicina para pedir que ingenieros obtenga una demora en los pagos atrasados, ampliando esa carta arriba, el escudo nacional de Argentina. Es decir, que el logo de la uva, al no usar el escudo nacional, aunque lo tiene incluido cuando ella está sosteniendo el escudo situado de la patria en el brazo izquierdo, está marcando también la autonomía universitaria. Entonces, en este pequeño bajo relieve que metaforiza, alegoriza en forma gráfica una mujer bien situada, la virtud argentina, es que de la cárcova logra el sello mayor de la uva. Este sello está en relieve en el título de cada uno al irse. Lo pueden tocar, es nuestro logo. Invita a identificarse con un ideal, con una postura subjetiva. Y es interesante compararlo yendo y viniendo con el cuadro de la cárcova, porque en ese ir y venir se ve la historia nuestra de ir y venir, de tiempos flacos a tiempos de robustez y sostenimiento subjetivo en una posición de pensar y de actuar. Entonces, nuestros paisajes cotidianos, nuestras historias mínimas, se construyen con estas imágenes, día a día. Están cuando entramos, están cuando nos recibimos, nos reciben. Y a veces siguen prestando un servicio emblemático. En biblioteca, que había un tema con la posición del estudiar, y qué sé yo, yo me acordé de que ella está sentada. Entonces, pedí a la gente de cultura que hiciera una adaptación del logo a la biblioteca. Le puse una silla, una mesita y un paisaje de libros. Y entonces unos anteojitos me dijeron algunos poner. Y ese logo divino con un paisaje de libros, una silla y una mesa, es el logo hoy de nuestra querida biblioteca, de la Facultad de Psicología. Cotidianidad al máximo, emblemas, alegorías, identificaciones con el logo, con una intencionalidad subjetiva y con una posición subjetiva. Eso es todo. Adiós. 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 Adiós.